El SDF está infiltrado en el objetivo, vamos a demostrarles quienes somos. El SDF tiene C, alfa seguro. El enemigo tiene B, C seguro. Vamos por delante. Serás de ayuda en alfa. El dron aliado de apoyo está activo. El SDF tiene A. UAV a la espera. C seguro. El dron aliado de apoyo está activo. Mucho movimiento enemigo, triangulamos posiciones. Ayuda a tu equipo en C. El SDF controla C. Alfa seguro. Serás de ayuda en alfa. El dron aliado de apoyo está activo. kinfixxixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixi ¡Perdemos A! ¡El enemigo tiene Alpha! UAV enemigo en los alrededores. UAV a la espera. ¡Desviar un UAV! ¡Desviar un UAV! ¡Desviar un UAV en los alrededores! ¡Centinela de choque a la espera! ¡Serás un UAV! ¡Ayuda a tu equipo en Alpha! ¡Desviar un UAV en los alrededores! ¡Desviar un UAV en los alrededores! ¡ sorta en la espera! ¡Ayuda a tu equipo en B! UAV enemigo. El Drone Aleado de Apolo... ¡Suscríbete! 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 ¡U.A.V. enemigo en los alrededores! ¡Enhorabuena! Seguid así en la ronda siguiente. ¡Dominio! ¡Más los objetivos, soldados! ¡Tomamos Charlie! ¡U.A.V. aliado de respuesta en línea! ¡Charlie, seguro! ¡El enemigo tiene A! ¡Vamos por delante! ¡Señal recibida! ¡Tomamos Bravo! ¡Suscríbete! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Bravo, seguro! ¡Perdemos C! ¡Serás de ayuda en Charlie! ¡Contacto enemigo! ¡El enemigo tiene C! ¡Alfa, seguro! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Serás de ayuda en Bravo! ¡El S de Bravo! ¡El S de Bravo! ¡C, seguro! ¡C, seguro! ¡Tentinela de choque! ¡Señal desactivada! ¡Perdemos C! ¡Un aliado ha solicitado los coches! ¡G Harold, muy blandos! ¡Que perdiere! ¡Vamos! ¡Si esta esta! ¡Vamos! ¡Los llenados! Fuego. UAV de respuesta a punto de lanzamiento. UAV de respuesta en camino. El dron aliado de apoyo está activo. Tomamos, Charlie. No paréis. Perdemos, Alpha. El dron aliado de apoyo está activo. Perdemos, Bravo. Serás de ayuda en Charlie. El SDF controla C. UAV aliado de respuesta en camino. El dron aliado de apoyo está activo. Ayuda a tu equipo en Alpha. El SDF tiene A. Centinela de choque cargada. Está activo. Tomamos A. Alpha seguro. El dron aliado de apoyo está activo. Hacemos B. Entendido. Atención. Ataque de desopericador a la espera. Antre. Hacemos B. El dron aliado de apoyo está activo. Pero... El dron aliado de apoyo está activado. Los metros. Vamos, Charlie. El dron aliado de apoyo está activo. Este el dron aliado de apoyo está activo. No tiene ningún problema con el E. Misión cumplida. Un buen día de trabajo.